Buenos días Gonzalo, gracias por permitirnos esta entrevista, es para soymexico.org, gente al servicio de la gente. En los últimos días he estado escuchando algunas entrevistas que has dado a radios, en el cual me formulan algunas preguntas aquí en Estados Unidos, vamos a hacer. Entonces no sé si estarías de acuerdo en que te haga estas preguntas y como te dije antes que nada, buenos días y muchas gracias. Buenos días, buenos días. Bueno, el problema yo, precisamente para eso, por las entrevistas, para dar a conocer, bueno, por lo que concierne a nuestro caso. Y bueno, precisamente cualquier duda que tengan cualquier ciudadano, cualquier persona, pues la puede hacer y nosotros pues con gusto vamos a contestarla. Cuéntanos, ¿por qué estás detenido? ¿Cuáles son las causas por las que te detienen? ¿Y por qué te consideras preso político? Bueno, yo estoy detenido y me considero preso político porque efectivamente no hay delito que perseguir, me acusan de terrorismo, me acusan de rebelión, de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, me acusan de lesiones, de robo agravado. Bueno, esos delitos no se dan porque, bueno, no es nuestro trabajo al interior de la CLAR. La CLAR es una institución totalmente legal y legítima. Y bueno, el trabajo que realizamos, ¿verdad? Es en función de un cargo que nos ha concedido el pueblo, las comunidades, pueblos originarios y pueblos indígenas. Por lo tanto, si tú prestas un servicio o realizas un trabajo al interior de la CLAR como institución, pues no hay delito que perseguir. Nuestra CLAR está facultada para hacer seguridad y justicia basado en los usos y costumbres y está sustentada en el artículo 2 de la Constitución, en la ley 701 y en el convenio 189. Por lo tanto, todos, todos los que estamos realizando, desde los coordinadores, consejeros, comandantes regionales, comandantes de grupo y policía, están haciendo el trabajo en cumplimiento de su bebé. Por eso no hay delito que perseguir. Aunque el gobierno pretende juzgarnos con las leyes civiles, ¿verdad? Con el código de posibilidades penales civiles. Y cuando está bien claro en la ley 701, dice que todos nosotros, los pueblos originarios, todos los indígenas, tenemos que ser juzgados en nuestros propios usos y costumbres. Seríamos, si cometimos alguna falta, deberíamos de estar siendo juzgados en la Casa de Justicia, ¿verdad? A la que pertenecemos. Pero el gobierno pretende, con esto, es dar un exclamiento para aquellos, aquellas personas que continúen haciendo este trabajo. Dentro de la clara, como que quiere espantarlos, ¿no? Pero bueno, ya la población, nuestros pueblos, le estamos dando prácticamente toda la información, ¿verdad? Que no estamos fuera del marco legal, estamos dentro del marco legal, le estamos dando a conocer la ley 701 y por eso, por eso, seguido, un espacio, ¿verdad? Para dar a conocer cuál es el funcionamiento de la crack, para que todo el mundo sepa que nuestro trabajo que estamos realizando está dentro de nuestra unidad y no hemos cometido ningún delito, como lo quiera hacer ver el gobierno del Estado y el gobierno federal. Por eso me considero preso político. Empecemos con preguntas para aclarar esto. Primero, ¿cuál es tu puesto o posición dentro de la crack? Bueno, mi cargo dentro de la crack es promotor, promotor y vocero, ¿verdad? Yo soy el que atiende las solicitudes que llegan a la Casa de Justicia, a la que pertenezco. Esas solicitudes son de los pueblos que quieren ingresar a nuestra institución. Yo soy el que atiende esas solicitudes, voy a las comunidades, a los pueblos, para darle información de los requisitos que se necesitan para ingresar a la Casa, del funcionamiento y de dónde se sustenta, en qué leyes se sustenta nuestra institución. De tal manera que a mí me toca ir a los pueblos, ¿verdad? Es decir, primeramente, para verificar que efectivamente esa solicitud haya sido hecha o firmada por el comisario y por gente del mismo pueblo. Una vez que se comprueba que efectivamente esa comunidad está solicitándolo, se busca realizar una Asamblea General del Pueblo para dar la información necesaria para que todos, todos, sepan cuál es el funcionamiento de la crack. Ese es mi trabajo, atender las solicitudes que llegan a la Casa de Justicia a la que pertenezco y dar la información. Además, cuando se me autoriza por parte de nuestra casa, dar a conocer cualquier noticia, cualquier información a los medios de comunicación, bueno, pues soy yo el que, el que mandaba, ¿verdad? Cuando estaba yo allá afuera, y precisamente en los hechos de ticla, nos estiman de conocer a los derechos que sucedieron en un meeting que realizábamos por, por, por este, el apoyo a la compañera rectora que había sido detenida. En 2015, con un zapalante entre los policías comunitarios y la policía municipal, las marcas desarmadas, los policías comunitarios desarmaron a la policía municipal, de eso me acusan de terrorismo, me acusan de rebeldía. Pero bueno, de cualquier manera se puede sustentar o hay justificación porque en policías municipales se rojieron sus armas en contra de los manifestantes, en contra de la población civil. Por lo que nuestros policías, nuestros comandantes dijeron la ODE para que desarmaran a esas personas que habían serrogeado sus armas. Porque no es posible, no están apuntados para serrogear sus armas en contra de cualquier manifestante. Por eso hay protocolos de seguridad que se tienen que llevar a cabo y no los llevaron a cabo ellos. Y se formó ese zapalante a la vida de eso. A mí me están fijando responsabilidades como si no fuera el que hubiera dado las indicaciones, las comunes, como líder de todo lo que ha pasado cuando en realidad aquí en la clara hay toda una estructura. Cada quien cumple su función, cada quien cumple su trabajo y es también mejor el promeso. No sé si haya quedado claro, si hayan más dudas, pues con gusto las podemos atender. ¿Por qué te hago esta pregunta? Dentro del proceso que tienes ahorita de detención, se te ha retirado tu puesto activo. ¿Por qué es esto? Porque aquí se han escuchado voces que al estar tú detenido, pierdes automáticamente el poder de representar a la CAG, básicamente, ¿no? En este caso, la casa que tú representas. Claro, desde luego, no estoy hablando como parte institucional de la CAG. Estoy hablando como preso político, ¿verdad? Como preso político de la CAG. Es diferente en todo lo que tenga, base a conocer como parte institucional, lo tienen que hacer los coordinadores. No sé quién sea, vaya a ser el que tenga que dar la información, pero eso es, a veces se tiene que dar a través de un documento firmado y sellado por la parte ejecutiva, ¿verdad? Y por la parte administrativa y por la dirección de los coordinadores, pues. Entonces, efectivamente, yo cuando hablo, hablo como preso político. Y bueno, no se contrapone porque lo que estoy haciendo es dar a conocer el funcionamiento, lo que a mí me correspondía como promotor. No estoy contraviviendo los acuerdos de la CAG o de las casas de justicia de la CAG. Es también lo correcto, ninguna persona puede hablar a nombre de la CAG. Tiene que sujetar al reglamento interno, ¿verdad? Aunque sea coordinador, yo puede hablar a nombre de la CAG. Pudiera hablar a título personal, pero si comete, ¿verdad? Si comete algún error en hacer alguna declaración, sí puede ser reeducado. Así que se le llama reeducado. Por lo tanto, en este caso, en mi caso, como preso político, lo único que estoy haciendo es dar a conocer cuál es mi función, cómo funciona la CAG, cómo van mis casos, porque son los casos mis causas, los la C, no las saben todos los de la CAG, porque quien me está llevando las causas son los que era con un abogado que voluntariamente me está apoyando. Por lo tanto, pues tengo que hablar para poder defenderme. Y las declaraciones que hiciera aquí en la CAG, pues es la responsabilidad de cada CAG. Y en este caso, a la CAG que pertenezco, ¿verdad? Porque ya ha quedado así como parado, como en pausas, hasta en tanto que tratan tanto que salgamos para ver cómo quedamos y ya cumplimos porque se van cambiando los casos cada tres años, en algunas casas son dos años. Bueno, pero en este caso, en mi caso, no sé cómo vamos a quedar. Esto de la compañera lectora también se tendrá que ver cómo queda su caso, mi caso, y bueno, también de los casos de los compañeros. Pero ese día hasta cuando saliera. En tanto, pues no me prohíbe el reglamento de arrasco, porque yo no estoy porque haya cometido un delito aquí, o porque realmente haya armado esos efectivos compañeros los tenemos que entender muy claro, que tenemos nosotros, no hemos cometido ningún delito, con la cara en alto tenemos que defendernos. Y esta defensa que estoy haciendo no es por Gonzalo, es por defender los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas, los derechos de la CRAC, ¿verdad? Para que todo el mundo crezca cómo funciona, y que todo el trabajo que se realiza es legal y legítimo. Así que no se contrapone lo que yo fuera a decir, ¿verdad? En cuanto a la CRAC o en cuanto a mi persona. Muchas gracias, Gonzalo. Una pregunta, ¿cuántas casas de justicia existen en este momento? Bueno, antes de que yo saliera, bueno, había ocho casas, ya había cuatro de las cuales teníamos aceleramiento, era San Luis Acatlán, Ciclatepe, Espino Blanco, y bueno, la casa que pertenecíamos era la Casa de Justicia del Paraíso, en el municipio de Ayuta de Novi de Cerrer. Pero al caer nosotros, hubo gente que, pues, tomó en sus manos eso, no sé cómo esté la situación, desconozco cómo estén trabajando, pero de ninguna manera, que en nuestros pueblos, los pueblos hemisecos, los que tengan que llevar a cabo sus asambleas y tomar acuerdos, y bueno, en base a nuestro reglamento, tiene que caminar. Pero es importante dar a conocer a la opinión pública cómo se lleva a cabo en la reeducación, cómo se hacen las asambleas, los acuerdos, y enjulgar a los que detenemos, cómo se juzgan a los que detenemos. Es importante. Y en base a eso, nuestros pueblos tienen que trabajar. No, digamos, a lo mejor no es muy importante la figura de Gonzalo o de cualquier, de algún coordinador, no. Porque lo más importante es la máxima autónoma, es la asamblea regional. ¿Quiénes son los que llevan a cabo los acuerdos? Ni más esos acuerdos, pero los coordinadores tienen que sujetarse a esos acuerdos. Incluso el promotor tiene que sujetarse a esos acuerdos. Ahorita no se me ha llamado la atención por lo que he declarado. No hay ni casa, la casa que pretende es como me ha dicho nada. Por el contrario, me está apoyando. Ellos están al tanto de lo que estoy declarando. Me están alimentando, me están animando a que continúe haciendo eso. Ellos, por su parte, están trabajando. Por lo que corresponde, los consejeros, los coordinadores, los comandantes están trabajando, visitando algunas comunidades a algunos pueblos. No se para el trabajo, quiero decir, se continúa. No sé si por ahí a lo mejor alguna persona pudiera decir que lo que estoy haciendo es violación al reglamento. Yo quisiera que si hay eso, que me lo dijeran. Es importante para él y poder decirle que no hay ninguna violación al reglamento. Por el contrario, estoy haciendo lo que me corresponde aún dentro de la cárcel. Gracias, Gonzalo. Te hago la pregunta por lo siguiente. En todas las entrevistas y para conceptualizar todo esto, aparece demasiado, incluso una lectura que hice del periodista, pero me llama la atención demasiado. ¿Qué es la Casa de San Luis? ¿Y por qué toma tanta preponderancia el proceso de la crack? Bueno, la Casa de San Luis es ahí, en una comunidad de ese municipio, surge efectivamente, es donde nace la crack. Pero no nace directamente con ese nombre, sino que nace para autodefenderse. Esa comunidad se llama Santa Cruz del Junco, pero es ahí. Pero tuvo que pasar un buen tiempo hasta que pudiera reconocerse. Y bueno, se reconoce hasta el día 8 de hoy del 2011, cuando se reconoce la ley 701. Y en la ley 701, en el artículo 35, dice, que el Estado de Guerrero reconoce la existencia y validez de sistemas normativos y internos de los pueblos y comunidades indígenas, con características específicas, y un plan a todos basados en sus usos y costumbres. Ahí ya reconoce, ¿verdad?, los usos y costumbres. Y dice, en el artículo 36, para uso y efecto de esta ley, se entiende por justicia indígena el sistema, conforme al cual se presentan, tramitan y resuelven las controversias clínicas que se presentan entre los miembros de las comunidades indígenas, o entre estos, o terceros, o terceros, que no sean indígenas. Aquí ya nos faculta, ¿verdad?, que estás juntando al PLAC para hacer seguridad de justicia. Incluso, ya en el artículo 37, dice, el Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Cosa Montaña, del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, en este caso es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que en este artículo ya reconoce a los coordinadores, vamos a decirlo así. Sí, gracias. ¿Por qué la pregunta? Básicamente, aquí en Estados Unidos se está tratando de conformar una caravana dentro de esas personalidades, parte de esas personalidades, perdón, que están incluidas en esta caravana pertenecen a esa Casa de Justicia de San Luis. A mí lo que me preocupa, o lo que veo en esto es, que tengo entendido que, de hecho, la Casa de San Luis se está convirtiendo, se convirtió en el brazo ejecutor a través de la Policía Comunitaria del gobierno en ese momento de Aguirre. Y no sé si hoy sigue ese movimiento o ya cambió. No, desde luego, desde cuando yo estaba fuera, efectivamente tuvimos que indicar bastante, incluso tuvimos que denunciar a través de los medios de comunicación, que era un escondio, era denunciar efectivamente a la Casa de Justicia de San Luis, en el caso de Estaba, en el que era el lugar, o no vino con el gobernador en el área de Aguirre Rivero, donde hace declaraciones, que se expulsa. Incluso, a pesar de que el coordinador de la Casa de San Luis tomaron protesta a la Casa del Paraíso como casa nueva, él, el licio del millar, es denunciar y dice que estamos expulsados. No hay expulsión del centro del reglamento de la calle. Aquí, lo que sí es cierto es que estos coordinadores siempre, siempre han estado con el gobierno para bajar recursos económicos, proyectos productivos, y bueno, de esa manera han ido, pues ellos dicen que hay que trabajar con el gobierno. Nosotros les decimos que sí, pero también el gobierno no tiene que meter las manos en la toma de decisiones nuestras. En un principio, cuando nosotros iniciamos, había deputados, había gente enviada por el gobierno, donde nos querían que nosotros fue que nos incorporáramos a la policía rural. Desde antes ya querían detenir nuestro proyecto, porque realmente nosotros fuimos los primeros en llevar a cabo tal y como debía de ser el reglamento. Incluso, el gobernador Ángel Lando, el gobernador Guerrero, despóticamente, dijo que la crack, los policías comunitarios, sólo era para detener a los borraquitos, o para detener a aquellas personas, hombres que les pegaban a sus mamás. Así de esa manera, esas declaraciones y su ser gobernador, ¿y por qué lo hacía? Porque efectivamente la Casa de San Luis no estaba cumpliendo con su derecho, con su obligación, enfrentar a la delincuencia organizada. Fuimos los primeros nosotros quienes enfrentamos de frente y de cara a la delincuencia organizada, deteniendo a varios sicarios, varios secuestradores, varios violadores que estaban en proceso de reeducación en la Casa de Justicia en el paraíso, los cuales en sus declaraciones dijeron trabajar con un acuerdo con las autoridades municipales, estatales y hasta federales. Por eso, nosotros creemos que para protegerse, para protegerse a sí mismas, esas autoridades a través del gobernador envió al ejército para tomar todo el asalto en nuestra Casa de Justicia y generar a todos los que estaban en proceso de reeducación en los que acabo de nombrar. Pero ahí está claro, los compañeros de Cruz siempre han querido llevar a la plantilla, han querido estar hablando del gobierno cuando los reglamentos dicen que es independiente del gobierno, es autónomo, no está pertenece a ningún organismo, a ningún organismo. Los acuerdos son tomados de nuestros pueblos a través de una asamblea regional que en estos momentos está reabratada porque ahora tendremos que hacer una asamblea estatal. Ellos también argumentan de que hay una clara y que con el tanto es la casa matriz y quisiera ser la cabeza, quisiera ser la cabeza cuando en realidad las casas tienen el número nivel y cada casa es autónoma, tiene que tomar su propia acuerdo, solamente en la asamblea regional vamos a tomar casos para poder hacer de acuerdo cada casa en el funcionamiento, en la coordinación de la reeducación, hasta intercambiar algunos detenidos, en la intercambiar algunas experiencias, en este momento si fueran ellos a la caravana estarían por un lado como casa lo pueden hacer o que van a difundir el funcionamiento de la casa más no la libertad de sus políticos porque me salió de un reclamo por quien todos los dos han necesitado que he estado preso no he visto ninguna sola movilización de la casa de Jesús para pedir a libertad de los casos políticos incluso cuando vinieron a la comunidad de los gobernadores querían tratar los presos mejor discutieron los proyectos productivos y los presos políticos que dieron al músico recibieron sus proyectos recibieron la posición de sus casas cuando nuestras empresas de sus críticos de ayuntas en el gris y de una estaba en médico de la ubicando en la ninguna manifestación luchando por el estado que se estaba sentado conmigo con el gobernador una mesa y eso le podemos funcionar no puede ser que se dieron compañeros cuando estaban haciendo las cosas argumentan que quieren justificar pero no hay justificación en eso estamos presos injustamente y eso tendría que decir si van allá que van a defender a los presos políticos en este momento porque no denuncian al gobernador quien fue el responsable de que estemos aquí cerrados porque no lo hace ¿verdad? y bueno ¿por qué no le dan la voz a nuestras esposas las personas que han sufrido y las consecuencias de este intercelamiento han sufrido una cuestión emocional psicológica económica que ha pasado aún aunque nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo en el caso pero nuestras familias siguen sufrir aunque también nos apoyen pero entonces se le tendría a nuestras afectuosas no a otras personas que tienen presos políticos en primer lugar y nuestras personas si tuvieran que ir en esa caravana yo no sé yo creo que tendríamos que hacer una caravana nosotros ¿verdad? porque tienen que ser así donde nuestras esposas lleven la voz y puedan decir el mundo entero como a mi niño después de que nos encerramos es injusto ellas ellas ¿verdad? ellas tendrían la voz serían lo que yo voy a dar pues yo está internado y estoy consciente pero nuestras familias tienen que deshabar tienen que ir para allá y denunciar de alguna manera son ellas las que han vivido en carne propia todos los sufrimientos que ha ocasionado este entierro siempre se me han entendido Gonzalo ¿por qué te hago esta pregunta? porque me saltan nombres y quisiera si me puedes ayudar para darnos idea quiénes son y qué son estos personajes y qué tienen que ver con la casa de San Luis en el caso de Felicitas ¿qué papel juega con la casa de San Luis? ¿qué papel juega con ustedes? ¿y tú crees que ella tiene o busca un espacio no sé político o cuál tú crees que es la intención de esta persona involucrarse con ustedes e incluso ser nombrada como parte de esta caravana? bueno en primer lugar no sé quién la esté nombrando uno segundo ella ya fue coordinadora previamente decía que son dos años en algunas casas en algunas son tres entonces automáticamente cuando cuando un coordinador deja su título no puede hablar a nombre de esa clase no puede hablar eso dice tu hecho solamente los coordinadores como institución tienen que hablar en este caso Felicitas ya pasó no sé en qué sentido vaya a ir desconocido y cómo la mirla ahí sí sería una violación al reglamento interno de la calle estarían violando el reglamento si fuera así si hablara la nombre la clase hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho oído mucho ojo eso es importante si en el que pasaron entonces se le tiene que dejar por eso te digo que cuando yo salga cuando salga contando tenemos que hacer una reunión para ver cómo va a quedar su casa si ya ya no al estar encarcelado ya terminó de ese promotor ahora quien va a estar como promotor para ver como vocero muy bueno si dicen si la población que la población me hicieran me digan otro nombramiento pues yo con culpa no haría porque bueno su servicio un servicio yo siento verdad que esta lucha es para lograr que efectivamente nuestros pueblos comunidades logremos nuestro proyecto llegar hasta la autonomía donde ya no necesitemos de nadie para poder desarrollarlo como pueblo como comunidad desarrollo vamos a decir pero un desarrollo diferente habría que discutir cómo vemos nosotros el desarrollo de nuestros pueblos y cómo el gobierno está viendo el desarrollo de nuestros pueblos pero eso sería más adelante verdad para que para que vayamos viendo qué tipo de desarrollo nosotros necesitamos otro nombre tuvo demasiado involucramiento al final se mostró más al final hay argumentos de que supuestamente desde que Néstora fue detenida estuvo ahí desconozco si es realidad o no pero se habla de una persona que es Jaime Quintana dentro del proceso que nosotros tenemos de ver quién es cada personaje si notamos que Jaime Quintana tiene demasiado apego al partido político del PRD e incluso Néstora ha declarado en demasiadas ocasiones que ella no pertenece a ningún partido político sin embargo el manejo político que se le dio a su caso si fue a través de este personaje y es claro hubo personalidades del PRD incluso se creó una página completamente diferente a las campañas que estaban en apoyo a Néstora pero el personaje detrás de esto es Jaime Quintana y algunos compañeros que tiene quién es Jaime Quintana bueno aquí este algo un tiempo que tuvo un cliente pero se había retirado en cuanto a esa persona Jaime Quintana siempre siempre ha habido intereses de algunas personas para utilizar a nuestra institución para luego ocupar cargo de elección popular ese provecho habido muchas personas que llegan a nuestra institución y andan allí queriendo hablar en el nombramiento en que el futuro y todos pudimos detener una persona de un partido político no lo voy a nombrar pero y me daba ahí y hablando como si fuera como si fuera combinado como estuviera un cargo tuvimos que detenerlo hablamos con él y vimos que no podías andar hablando de esa manera y bueno ha habido muchas personas y de ahí se salen de ahí y tenían pensando que se va a menor la gente para esos votos pero como nosotros hemos hablado con la pasión de que aquí no es escalera para ocupar cargo de los que quieran tienen que renunciar a su cara a la paz y que somos verdad y no pueden matar a nombre de la claro que de la como si ver atrás personas solamente pueden utilizar las planeras del borseo consejero coordinador tiene sus planeras con el nombre y no policía no 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 alguna cuestión de así precisamente por eso tal vez estén con la compañera de todas aceptó de nueva pero mal mal asesorada en algunas cuestiones y la compañera que tiene que venir a retomar a ver cómo está la situación a ver qué acuerdos hay en los pueblos en la reunión especial en base de los pues tenemos que trabajar sobre sus juegos no hacer lo que no fuera incluso yo cuando aquí de adentro he hablado con los compañeros las cosas por separado terminado ellos tienen un conocimiento de todo lo que se está haciendo y de lo que he dicho cuando ven las casas me dicen que está vio así tiene que ser y así y tengo el apoyo de los compañeros no sé el día de mañana que tuviera haber alguna casa que lo que yo digo que no que le que la de alguna manera pues también tenemos que aclarar para que no haya para que lo que más me interesa como promotor de la clara que toda la población sepa cómo funciona hasta dónde tiene alcance de cualquier comandante regional o comandante en los policía y la policía dice crack y tiene una niña y dice pese pues la parte organizativa y la parte ejecutiva pues la policía comunitaria no sé si si yo aclaro si no buscamos una manera de poder aclarar esa pregunta que tú tenías está bien el concepto que me da al uso político que puede tener x persona dentro de la crack y cómo se maneja ustedes reconocen a Jaime Quintana como una persona que en realidad trabaja y es activo cerca de la crack como conocedor de la crack o como apoyo hacia la crack o es alguien que está queriendo montarse en el movimiento de la crack para tomar un uso propio bueno ya lo dije la vez pasada en la radio es una persona totalmente desconocida nunca estado cerca de nosotros mucho menos de nuestra familia nunca ha aportado al menos aquí en la zona centro no ha aportado de la nada es un doctor desconocido pueden contactarnos cuando pueden venir acá preguntar con los terminadores con los contreros y ellos van a decir lo que estoy diciendo que no hay esa relación y bueno si él quiere asesorando compañero de la persona no se deje de manera no se si si la compañera las cosas que hemos visto no es correcto algunas cosas y lo hemos denunciado bueno aquí lo hemos hecho y en un caso que alguien hablara a nombre de la persona no es que pudieran este tuviera un teléfono sin creer y en la lugar a nuestros territorios comunitarios y supiéramos que la abló a nombre educar o que está hablando a nombre de la calle en otros lugares en otros países y bien o algo si lo podemos detener aquí porque hay un atorio de reglamento entonces si hay que tener mucho cuidado porque esta institución merece respeto y nuestras autoridades merecen respeto con barachis humildes merecemos respeto nuestras autoridades pero muy humildes que sean por muy sencillas que las veamos no la respeto y todo mundo tenemos que respetarlas sea quien sea y bueno si ellos están buscando algo tengo que buscar una clara vamos a defender la verdad porque es una institución autónoma de los partidos políticos no pertenece a nadie bienvenida sea la ayuda oye bienvenida sea la ayuda toda la ayuda que quieran dar pero cómo te ayudara más también puede disculirse en los asuntos de la casa los asuntos de la gran lo vamos a ver de nosotros aquí internamente pero bueno de alguna manera si tenemos que dar la de alguna persona pudiera y efectivamente para que no vaya a cometer algún error de esta persona pero desde que ya se lo digo para que lo escuche y pueda irse con cuidado para no cometer alguna violación bienvenida sea el apoyo siempre cuando ponen cuenta nuestra institución al menos si no hablar de los presos ¿verdad? políticos bueno tendrían que hablar con nuestros coordinadores nuestros contegeros bueno algunos de la casa donde pertenecen si no hablar de Gonzalo y ellos tendrían que decirle si se lo autorizan o no entonces no sé si contestaba tu pregunta si aquí aquí el motivo es el siguiente no sé si conoces normalmente cuando en Estados Unidos se genera una caravana se buscan dos aspectos el primero el aspecto de información se supone quien acompaña la caravana normalmente son personas que conocen en profundidad el tema que se vaya a tratar en este caso policías comunitarias y por otro el segundo aspecto es cuando se hace una caravana normalmente en apoyo a esa caravana pues se generan recursos entonces creo que aquí es muy claro si ellos tienen la capacidad en este caso por ejemplo las personas que vienen a esta caravana que no viene absolutamente ningún policía comunitario sino son solo conocedores de la policía comunitaria la única que hasta ahorita tengo entendido sigue siendo policía comunitario o sigue siendo comandante es Néstor Asalgado pero el resto de la caravana o el resto de personalidades que acompañan la caravana pues son periodistas son gente que conoce en este caso Felicitas que fue fue coordinadora pero los nombres como Quintana amigos y esto es tienen tienen ellos la capacidad de hablar por ustedes y solicitar recursos como en apoyos económicos para ustedes o definitivamente no tendrían el derecho de hablar por ustedes y solicitar esos recursos primeramente no están facultados para hablar en nombre de nosotros no están facultados nadie para ello tendría que ser a través de la si estuviera y si fuera de la delito también violando el reglamento porque quienes están utilizando para que hagan el nombre nuestro y la otra bueno que no son combinadores si tal vez conozcan pero en este caso también aquí tenemos compañeros que conocen conocen del funcionamiento de la calle y lo manejan al 100 100% entonces lo correcto sería que fueran nuestras esposas porque son por un lado para denunciar lo que dice que está cometiendo y por un lado nuestros compañeros que conocen nuestros consejeros que un consejero muy conocedores de la ley 701 de la ley que no para y ellos tuvieran para mí pero tiene que ver así respetando el reglamento de un nuevo compañero realmente aquí en tisla tenemos a sus consejeros y se buscaría una comisión para que fuera la nueva así como la instalación si tuviera recursos también no están facultados esos recursos tendrían que jugar a quien corresponde realmente sería manejado por la plaza de justicia a alguien tisla porque no para tener patisla y buscarían a través de nuestros consejeros nuestros coordinadores hacer llegar a través de la institución porque ha habido mucho ha habido mucho pasar y es bastante de la trabajando de recursos a todo el gobierno de los estados y eso no me extraña no me importa lo que ya hemos visto que a través de los presos políticos hay organizaciones que luchan por libertad y ponen como primer número los presos políticos desaparecidos pero cuando ya van a la negociación los presos políticos y los desaparecidos quedan al último y entonces lo digo que no es correcto eso no es correcto y nuestra demanda es principal es la presentación con los jóvenes desaparecidos de la normal de los presos políticos así que sea lo correcto y aquí lo correcto también es que tienen que tomar en cuenta a nuestras autoridades las casas no hay ninguna casa que sea la cabeza dijéramos o no tienen el mismo nivel o no tienen el mismo respeto y para que vayan a la presentación de los presos porque tendrían que hablar con nosotros primeramente tendrían que hablar con nuestra casa tendrían que hablar con nuestros consejeros si les autorizan tendrían el derecho y la facultad para hablar sin nombre de nuestros sino es así es porque estarían drogando el reglamento y entonces tendríamos que discutir aquí muy claro pues por eso es importante la entrevista que me estás haciendo para darle autoridad a la población a donde llegue a este mensaje para que bueno los contenidos que cometan esta situación no es correcto pues yo digo que tuvimos que ver esto era porque estaba programada antes de esa caravana estaba programada los compañeros de libros que están intentando la caravana hablo con nosotros nuestras esposas ya estaban listas para sacar sus visas en su pasaporte pero de repente nos enteramos de que hay otra situación por ahí y entonces sí qué está pasando nos preguntamos qué está pasando quién está asesorando todo eso un llamado para los los que están apoyando en esta situación y que conozcan esto para que ya tengan más cuidado verdad y que pues hagamos las cosas correctamente sea no hagamos las cosas como deben de ser verdad respetar nuestras autoridades y todo la familia que no se respetan cuando queremos hacer otras cosas y entonces si ya hay desacuerdos hay un poco de unidades y ahora tipo pues imagínate si estamos tratando de dar un ejemplo nosotros como como las personas que conocemos del proyecto de reeducación como puede ser que estemos peleando de algunas cosas o permitiendo que otras personas tengan injerencia en los asuntos que corresponden a la crack netamente no sé si queda incluida la pregunta que me hiciste si si está claro Gonzalo dos preguntas más para conocer información clara y precisa respecto a ustedes la gente que nos escucha a qué sitio o qué portal o dónde se puede obtener información confiable respecto a ustedes y respecto a los presos políticos en México bueno hay más 10 casas de justicia me informaban algunas personas fundadoras de la crack que ya habían avanzado en otros lugares y que tenían cuatro casas más que las que estaban ocho casas más que las que estaban en el latino y bueno arriba estoy contando arriba de 10 casas de justicia que existen ya y a punto de abrir en otros lugares no quiero mencionar porque se corresponde efectivamente a la parte institucional ellos son los que tendrán que dar a conocer cuando ya cuando haya este listo todo el trabajo no tendrán que decidió de donde se abría otra casa por eso eso no corresponde a ellos no corresponde a mí porque tengo información y si ya todo lo que están trabajando y para que ustedes cualquier persona quiera obtener información vamos a decir de la casa de justicia lo correcto sería que se acercaran porque hay regiones parte región centro está de Tisla y hay policía comunitaria con los consejeros de la base donde yo vivo en el barrio de Fuerte ahí tenemos consejeros trabajando porque ellos pueden perdir la información pudieran ir a ordinarla ordinarla también está el compañero de Urbani haciendo un buen trabajo verdad como comandante y bueno está también ahí pues la música pero coordina el compañero de Urbani otros como Tisla 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 y en este sentido el compañero de Urbani con los compañeros de las comunidades también de la Yutla en esos tres lugares en las otras casas si les conozco quien les esté y conozco un poquito de la casa de Jami porque han salido a la luz pública y conozco de los nombres conozco cuando se van cambiando y quienes quieran y bueno y su actuar porque es más visible verdad que me están pegados al gobierno de Estado y en ese sentido que nos hablen a la luz pública y podemos conocerlo pero para las partes de lo que te estoy hablando seguramente ¿no? en Tisla a la luz 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 y bueno también en otras casas no se contrapone porque no estamos ocultando nada no estamos haciendo nada malo pues en cualquier casa es decir oiga que no están funcionando y darse cuenta de lo que estoy diciendo es verdad para que no haya lo que esté hay algo fuera de lo correcto que es bueno que bueno a cualquier casa vayan y pregunten y cualquier lugar pues saquen la información no solamente de una persona no solamente de Gonzalo sino que sea así a través de de varias casas que les digan ¿no? cómo está la situación claro le da más le da más credibilidad moverse dentro de un órgano comunitario no la decisión de una sola persona no la decisión de un solo representante pero mi pregunta iba más enfocada en este punto Gonzalo tú me estás diciendo que ellos no tendrían capacidad de solicitar recursos o apoyos hacia ustedes si personas aquí en Estados Unidos o incluso dentro de México quisieran apoyarlos directamente a ustedes como primero crack segundo en el proceso que se lleva de presos políticos ¿cuál sería el medio más viable de contacto y de qué manera se les podría apoyar? bueno mira en cuanto a los recursos es un poquito complicada la situación por eso nosotros aquí cuando se manejan recursos y yo manejando recursos ellos dan un control estricto con recibos e incluso foliados y gracias a ello la gente tiene confianza en personas no puede decir que es lo más que es el infierno es así como se tiene que llevar a cabo el buen funcionamiento de los recursos que quiera manejar nuestra institución así de esa forma y si hubiera un apoyo tendría que ser impartida por un lado el Comité Nacional de Presos Políticos que ha hecho un buen trabajo una persona para que sea para que se maneje esa cuenta de ese recurso a través de un representante del Comité Nacional de Presos Políticos por un lado segundo nuestras familias para nuestras familias tiene que haber un representante que esté atento y pendiente de los recursos que pueden aportar y otra sería la parte institucional de la CAC donde estamos nosotros en la dupla o de la dupla un representante en la casa de la cifra de la zona centro y de esa manera un recurso que tendría que manejarse así no puede ser manejado por una persona solamente porque ahí habría una de los entendidos habría muchas cuestiones y nosotros que estamos llevando a cabo un proyecto transparente lo tenemos que hacer de esa manera y patita y el proceso tiene que ser y nosotros estamos viendo la forma aquí ya con un poquito de consor que tuviera llegar aunque sea desde un pecho pero bueno tendría que manejarse así y estamos buscando ya unas personas para que para que fueras manejadas que nuestra institución esté pendiente a algo de eso que esté vigilante que se lleve a cabo y aparte nuestras familias y aparte el comité nacional y así de esa manera no hay no hay nada pues que se pueda decidir en este momento ustedes tienen alguna cuenta bancaria o algún método de colección de recursos no había ninguna cuenta incluso cuando yo vengo acá en un partido pues empiezo a retomar mis causas y aunque se llaman escritas empiezo a meter documentación ¿verdad? para tener información de mis causas me doy cuenta que me hizo falta mucho documentación para meterla y a través de mi esposa mi familia empecé a acabar la documentación especialmente y solo llevaba mi caso pero gracias a que un abogado que bueno voluntariamente me habló con él y dijimos que damos de con un acuerdo y me voy a apoyar para que estuviera mismo metiendo la documentación y no ya íbamos trabajando pero no había un abogado lo poquito que iba juntando de mis trabajos de mis baratos de mi cuadro de lo que yo vendía y eso les voy a ayudar no hay una cuenta pero si fuera necesario yo hablaría con los compañeros del comité nacional para que se abra una cuenta partita así para que ya todas las personas si quieran apartar algo lo hagan de esa manera un recurso que sirva efectivamente para todas las tareas del comité nacional de terros políticos de nuestras familias que tienen que salir fuera en algunos eventos y los mismos compañeros de la cara las actividades que pudieran hacer eso sería lo correcto y bueno déjenme hablar con los del comité y en cuanto tengamos algo avanzado lo daremos a conocer para que todas las personas los equipos de trabajo que surjan tanto en Estados Unidos que aquí en México tuvieran aportar algo sería de esa forma no de otra manera la gente que llegara a colaborar en esa cuenta que abrieran o en ese proceso que ustedes van a iniciar en este caso la policía comunitaria sería garante de seguridad del manejo de estos recursos porque pongámonos de acuerdo los presos políticos no solamente son la crack y si se van a generar recursos la policía comunitaria ¿tomaría el aspecto moral y de honestidad de manejo de estos recursos? Desde luego precisamente por eso tiene que ser como tiene que estar gente del Comité Nacional porque no nomás el Comité Nacional dice Comité Nacional de Presos Políticos dentro de ese Comité bueno estamos nosotros para llevar un buen manejo tendría que ser de esa forma con algunas representantes también de otros presos y de esa forma las tareas que tengan que sufrir que tengan que agarrar el recurso y se tendría que dar cuenta a través de recibos y ahí estaría en el funcionamiento de nuestras de nosotros y de todos pues de esa manera sería como tú me dices a través de el Comité Nacional pero que todos los que estén dentro de ese Comité dentro todos los presos puedan alcanzar el beneficio de esos recursos que llegaron porque todos tenemos derechos todos tenemos que todos estamos luchando todos estamos con tareas todos tenemos trabajo Gonzalo muchas gracias por tu entrevista algunas últimas palabras que desees enviar a los compañeros tanto en Estados Unidos como en México bueno que ahí ya tengo información que una manifestación parece significado y que ya con una manta me informan así de que ya estaban teniendo la libertad de los presos políticos del país México pero en especial salían los nombres de Gonzalo de Bernardino de Zamora de Ángel de Leuté de todos los policías y eso a mí me da gusto que ya se manifieste es lo importante que tengamos personas así y así el vestido que se sigan manifestando allí en Estados Unidos así que nos apoyen como puedan apoyarnos un acercamiento bueno con el Comité Nacional y ya con él veníamos ¿verdad? los delantes que le echen ganas nosotros aquí estamos en todos los sentidos en todos los sentidos estamos en fin estamos trabajando y con mucho entusiasmo porque esto implica la libertad la libertad implica la libertad de Gonzalo implica la libertad de nuestros pueblos y comunidades originarios pueblos y comunidades indígenas pues muchas gracias Gonzalo recibe un abrazo fraterno del equipo de Soy México te agradecemos demasiado el tiempo el espacio que nos diste sabemos donde te encuentras y de verdad apreciamos demasiado esta entrevista muchas gracias 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 gracias